En el marco de las nuevas directrices de mejoramiento en la calidad de la educación, la Corporación Municipal de Melipilla, por intermedio de su Departamento de Educación y la Coordinación de la Unidad de Atención a la Diversidad, UAD, instancia que tiene como principal misión atender las necesidades de niños, niñas y adolescentes que asisten a establecimientos educacionales públicos y que presentan dificultades en su proceso educativo, realizaron en el auditorio del profesor el segundo encuentro de docentes integradores. El objetivo general de este encuentro fue otorgar a los docentes que trabajan en esta área apoyos profesionales y los nuevos métodos curriculares que les permitan a los estudiantes avanzar en sus aprendizajes y permanecer en un sistema educativo, inclusivo y de respeto. La jefa de la UAD, Carolina Aguirre, indicó que la actividad cumplió sus objetivos y que están insertos en el plan de trabajo del presente año. La jornada ha sido bastante buena, la asistencia de los docentes también, ya hemos podido cumplir con CRECEP, todas las actividades que nosotros hemos tenido programadas en nuestro plan de acción comunal y tenemos la posibilidad de terminar el año ya con el 100% de las metas cumplidas. Por su parte, la profesora del Colegio Santa Rosa Esmeralda, Vinca Jara, señaló que ser partícipe de este programa ha sido muy enriquecedor y que va en directo beneficio de estos niños que necesitan más atención profesional. Como docente es una instancia muy enriquecedora e importante poder compartir con los docentes que tenemos alumnos PIE, en el caso mío nuestra escuela tiene alrededor de 32 alumnos que pertenecen al proyecto de integración y es bueno irse actualizando los conocimientos, viendo las nuevas didácticas que se manejan y saber que lo importante es la integración de todos, que al final todos tienen talentos, todos tienen actitudes, todos tienen habilidad y que todos tienen que aprender e integrarse porque al final la educación es un derecho para todos. Sí, ha sido una muy bonita experiencia, vuelvo a reiterar, enriquecedora, son niños muy amorosos, son niños que quieren aprender y es un gran desafío para todos los docentes porque no es una tarea fácil, pero sí es un desafío grande que hay que afrontarlo con mucho cariño, con mucho amor y con muchas ganas. Las actuales dependencias de la unidad de atención a la diversidad están ubicadas en calle Arrequielmo 850, tercer piso, Colegio República de Brasil y el horario de atención es de lunes a jueves de 8.30 a 13.30 y de 14 a 18.15 horas y los viernes de 8.30 a 13 horas y 13.30 a 16 horas.